El título de esta tercera parte de nuestra lección es religión del corazón y como tal hace referencia a una dimensión, a un componente esencial de cualquier experiencia de fe y es la dimensión específicamente personal. Nosotros no podemos vivir de ideologías de otros, de convencimientos tribales del grupo. A un cierto momento nos recuerda Jeremías que la decisión de seguir a Dios es una prerrogativa individual y la lección de esta semana nos recuerda esto. Claro que la dimensión individual y su contraparte, la dimensión corporativa, todas estas dos dimensiones hacen parte de un proceso religioso, de una vida religiosa normal y no pueden ser completamente canceladas. Está bien claro que estos dos mecanismos, el mecanismo individual de la fe y el mecanismo corporativo de la fe, se declinan en modo diferente según el periodo cultural al cual pertenecemos. En el periodo cultural del Antiguo Testamento está claro que no existe la sociedad individualista, analítica, atomística, que nosotros conocemos hoy. Tendencialmente es una sociedad corporativa, holística, en la cual el privilegio viene dado al grupo. Pero no por esto faltan en el Antiguo Testamento llamados, espacios, momentos para la decisión individual. La situación es muy diferente en nuestros días porque la configuración cultural de nuestro tiempo, en Europa o en América e incluso en otras partes del mundo, es tendencialmente la sociedad que punta mucho sobre el individuo. Pero incluso ahí nos desaparece una dimensión corporativa. Y esto es lo que prácticamente nos trata de recordar esta tercera sección de la reflexión de esta semana. El momento personal en cualquier configuración cultural de tipo corporativo o individualista como el nuestro no puede desaparecer porque es solo el momento personal que nos garantiza algunos mecanismos esenciales para la salud de nuestra experiencia religiosa. ¿Cómo cuáles? Primero, el momento del discernimiento. El discernimiento no puede ser una prerrogativa del grupo. El grupo lo dicen los estudios sociológicos. Más grande el grupo, menor es la capacidad de discernimiento. Así que el momento de discernimiento para poderse decidir por Dios y contra la idolatría, por ejemplo, tiene que encontrar en la dimensión personal un momento de fuerza. Pero la dimensión personal mete en acto también un segundo momento de efectuación. El grupo tiene una menor capacidad de realización porque más somos menos inmediatos y específicos somos en nuestras realizaciones. Y es por eso que solo a través de una involucración personal nosotros podemos dar a la efectuación de nuestras convicciones una mayor consistencia. Pertenece también al momento personal de la dimensión de fe un otro momento que yo llamo el momento de apropiación. Cuando nosotros tratamos de comprender la propuesta de Dios, la grandeza de su reino, su mensaje, la vida que nos ofrece, solo en una dimensión específicamente personal, podemos apropiarnos en el sentido de interiorizar en modo consistente todo lo que Dios nos dice. Pero está también claro que la dimensión personal tiene que ser encaminada en un modo equilibrado y en un modo sano de coordinación de todas nuestras dimensiones. Y en este sentido, el grande acento que nuestra cultura moderna ha puesto sobre la dimensión personal, que no existía de esta manera en otros momentos históricos, tiene también algunos riesgos. ¿Cuál riesgo? Por ejemplo, el riesgo es de la excesiva racionalización. El momento personal de identificación con la fe no tiene que ser confundido con la comprensión racional de lo que Dios quiere para nosotros. El momento racional en la experiencia de fe es un momento sin duda legítimo, necesario, pero insuficiente para establecer el grado y la madurez de nuestra experiencia religiosa. Y es por eso que Jeremías habla en su libro de la necesidad que tenemos de pasar de una dimensión de racionalidad a una dimensión de corazón. Y esta palabra tiene un significado particular en el libro de Jeremías. ¿Qué cosa quiere decir? Quiere decir que la religión a la cual Dios está invitando a su pueblo y también a nosotros, tiene que involucrar, tiene que llegar a todas las otras dimensiones de nuestro ser y no sólo a la dimensión de nuestra inteligencia y de nuestra racionalidad. Y eso es lo que exprime la palabra corazón. Por ejemplo, en el capítulo 29 de su libro, el versículo 13 dice, me buscarán y me hallarán porque me buscarán de todo corazón. Y yo quisiera tratar aquí de evidenciar una dimensión del corazón que a veces viene descuidada en nuestra experiencia religiosa. Y es la dimensión, llamémosla así, emotiva, que a veces o tal vez a menudo viene descreditada. Cuando se dice, por ejemplo, tú tienes que fundar tu fe sobre principios claros y evidentes, no sobre emociones, sentimientos fluctuantes que van y vienen. Pero en realidad Jeremías nos está recordando que la verdadera religión tiene que tener una raíz fuerte en el corazón y por lo tanto también en las emociones. ¿Y por cuál motivo? Porque una experiencia que se establece también a nivel emotivo tiene algunas características que la convicción racional no tiene. Por ejemplo, es más rápida, es más perenne, es decir, dura más, y es más total, más completa. Y esto no porque lo digo yo, sino porque lo dicen los estudiosos, por ejemplo, los estudiosos de la mente, los procesos que vivimos en cuanto a seres humanos, cuando hablan, por ejemplo, de la segunda vía de conocimiento, que es la vía del sistema límbico, la vía piramidal de la corteza de nuestro cerebro hace llegar a nosotros informaciones sobre las cuales después nosotros decidimos que tienen una velocidad y tienen una lógica, pero tienen también un límite. El sistema límbico, que se relaciona mucho con las emociones, en cambio, utiliza una vía, un camino más rápido, al mismo tiempo que dura más en el tiempo, en que involucra nuestro ser en un modo completo. Claro, uno no puede encontrar en estas dos vías, en la racional, en la vía, por ejemplo, el sistema límbico una alternativa, sino una combinación de las dos. Pero este llamado de Jeremías a enraizar nuestra experiencia de fe, no sólo en la razón, sino también en nuestro corazón, es un modo de recordarnos, digamos, esta necesidad. El día de mañana estaremos viendo una cuarta sección de nuestro, digamos, tema, que lleva como título El crepúsculo de los ídolos. El crepúsculo de los ídolos. Amén. La Náñez. Gracias. Lo, igual forma, lo, bueno. Gracias.